...comenzado en el mes de febrero con la inspectora, las directoras, las maestras. Hoy vamos a ver algo de lo que ustedes han trabajado, todas las escuelas, como escuchábamos recién, con cada partecita del Quijote y cómo vamos aprendiendo de escuchar unos a otros, de ver lo que unos hicieron, lo que aporta cada una de las escuelas. También este encuentro es para poder aprender sobre diferentes temas, ¿no? Que uno ve el libro del Quijote y es tan gordo y es tan grande y en un idioma que por ahí parece que no entendemos. Sin embargo, con estas capacitaciones, con estos encuentros, con esto que vamos a escuchar hoy, todos aprendemos un poquito más de la historia de Sancho Panza y el Quijote. Agradecerles a todos esta participación, como digo, de una actividad que comenzó en el mes de febrero y que va a continuar hasta el desfile, como decía la inspectora de Educación, Cristina Seguan, cuando hacía su discurso aquí al comienzo. Así que será todo un año en el que se va a ir trabajando con estas consignas. Vamos a escuchar, cantar, vamos a ver trabajos prácticos. Ahora después podremos recorrer un poquito cada uno de los stands para ver que han preparado cada una de las escuelas. Así que a las familias que están acompañando, a los profesores, a las maestras, a los chicos, por esta predisposición, también gracias. Porque el Festival Cervantino de la Argentina, que se realiza en nuestra ciudad de Azul, desde hace 13 años con el que vamos a participar, nos compete a todos, es una responsabilidad de cada azuleño tomar como propio este festival y mostrar lo mejor que tenemos de cara al país y al mundo. Somos la única ciudad cervantina de la Argentina que tiene esta distinción gracias a la colección de los ejemplares del Quijote de Don Bartolomé J. Ronco, que nos dejó también un legado cultural tan importante. Hace tres años anunciábamos el décimo Festival Cervantino, resaltábamos que Azul, Ciudad Cervantina de la Argentina, representa la conjugación de producción cultural, identidad, esfuerzo compartido, movilidad comunitaria y voluntariado. Camino hoy al décimo tercer Festival Cervantino, esta comunión de voluntades y compromisos sigue siendo un rasgo distintivo que nos enorgullece y guía. En este marco, quiero saludar y felicitar a cada uno de los que compone el Comité Directivo de Azul, Ciudad Cervantina, y a todas las instituciones de la comunidad, especialmente en el día de hoy, a las instituciones educativas por llevar adelante el proyecto de Quijote, que significa un rasgo distintivo de nuestra localidad. Y en particular, quiero felicitar a la nueva coordinadora, a Mirta, quiero un fuerte aplauso para Mirta, gran trabajadora del Festival Cervantino, desde la hora cero. A augurarle, por supuesto, una trayectoria en este desarrollo que sea la mejor y que pueda llegar a los logros que todos queremos. Desde el Gobierno Municipal reafirmamos el compromiso con la Ciudad Cervantina que manifestamos desde el primer día en que nos hicimos cargo de la Comuna. Seguiremos trabajando juntos en este sentido con las características que nos definen, gestionando, buscando recursos, fomentando la participación, la unión de voluntades y el consenso. Como siempre lo hemos destacado, somos la Ciudad Cervantina de la Argentina. Trabajar en este sentido es para nosotros una política de Estado. Muchas gracias y felicitaciones a todos. ¡Gracias!